Vaya, vaya semana que ha concluido ya y que por supuesto nos motiva a revisar cuáles son las chingaderas que se han dado dentro de los últimos siete días. La chingadera número uno, por supuesto, incluso la número uno en mucho tiempo, si no es que la del sexenio, como es el hecho de la exhibición que el presidente hizo de los datos personales de la periodista de New York Times. Pero ha sido tan sistemático, desde luego, el subrayado de esta equivocación que habría que acompañarlo de una chingadera más, que es frente a ese desplante de soberbia del presidente de la República que sintiéndose con la autoridad moral y política para violar la ley atenta contra la propia democracia. Aquí la chingadera es que todavía haya gente que le crea y que crea además que un acto autoritario que lo acerca más a un perfil tiránico que al que él quiere cincelarse como un demócrata, que haya gente, digo, que incluso respalde decisiones como estas. Aquí no es lo importante la investidura presidencial o no. Aquí lo importante es que quien la mansilla es él, por supuesto, pero también lo que significa el gravísimo retroceso de un jefe del Ejecutivo que esté atentando contra las leyes y las instituciones. Por eso, la chingadera número dos es que el presidente de la República ha partido así a la mitad los buenos y los malos como él ha querido, los fifís y los no fifís. Y entonces también, pues tuvo su respuesta la exhibición de este número telefónico y ¡pum! Ojo por ojo. Y ahí sí, vaya cosa, vaya chingadera. El presidente de la República se enoja porque uno de los teléfonos difundidos es el de su hijo, José Ramón. Y en ese entorno, la tercera chingadera de la semana, desde luego, es el silencio de Claudia Schenbaum, quien solo subrayó también que como víctima de esta situación generada por el presidente, pues se difundió su número telefónico. Así, igual que el de Xochitl Galvez y que el de distintos otros personajes, porque lo que ha generado el presidente de la República es eso precisamente. Y en medio de todas esas chingaderas, ¿cómo no decir, por supuesto, que es el montaje que tiene que ver con los supuestos manifestantes en frente del edificio de The New York Times para reclamarle el intervencionismo, casi en las mismas palabras que el presidente de la República, y para asegurar, desde luego, sin probar, ese es un enorme despropósito que Xochitl Galvez habría participado, ya saben ustedes el populismo, en una conjura para que el poderoso diario estadounidense, así, y difundiera un reportaje que prueba que en efecto el gobierno de Estados Unidos se ha investigado a Andrés Manuel López Obrador. Por eso la siguiente chingadera es de nuevo Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Pues porque ella declaró que el gobierno de Estados Unidos había dicho que el reportaje de Claudia Sheinbaum era falso. Y no es así. Claudia Sheinbaum, desde luego, miente. Jamás el gobierno estadounidense declaró eso. Lo que sí declaró la Casa Blanca es que no está de acuerdo con lo que hizo el presidente de la República para atacar a la periodista de The New York Times. Y la siguiente chingadera, por supuesto, es la de Andrés Manuel López Obrador, que se lanza en contra de YouTube, a quien llama censor, porque quitó la mañanera del 22 de febrero, ahí y donde atacó el presidente a la periodista, porque en efecto transgrede las propias normas de convivencia que esta plataforma ha tenido. Y que en efecto la decisión que tomó nosotros, a ustedes les consta, la aplaudimos porque ni el presidente de la República, ni ningún youtubero, pueden ni deben atentar contra ningún tipo de norma. Hace poco el presidente de la República aplaudía ser uno de los más concurridos en visitas en esta plataforma, y ahora, claro, dice que la misma plataforma que el mismo YouTube se encuentra en decadencia. Háganme ustedes el favor. Y la última chingadera, la que tiene que ver con Claudia Schenbaum, que ahora, gracias a las redes, oh, benditas redes sociales, recordamos como el 17 de mayo de 2000, de 2022, siendo el principal momento de la contaminación en la Ciudad de México, ya estaba Claudia Schenbaum, a pesar de que ella años atrás, desde el 2016 hasta el 2018, antes de asumir su responsabilidad al frente de la Ciudad de México, decía que debería haber una política ambiental, cuando, bueno, pues ya vimos, 2022 se rompen todos los récords, y ahora mismo hemos estado en una gran contingencia ambiental que ha durado varios días, y que, por supuesto, subraya una vez más esa actitud demagógica, inepta, y criminal que ha tenido a todo esto, sin embargo, por supuesto, hay buenas noticias, como el hecho de que ya está circulando el libro Claudia Schenbaum, la gran farsante, una biografía política, hecha por Orquídea Fong, ya tenemos, por supuesto, los libros que ustedes requieran, para que, haciendo sus pedidos, nosotros se los llegamos a ustedes a la comodidad de su hogar, o pidiéndola ahí en Amazon, o también en Mercado Libre, lo pueden, lo pueden tener, de momento, de momento, todas esas son, por supuesto, las chingaderas de la semana que, en el proceso electoral que estamos viendo y viviendo, cada vez muestran más el enorme deterioro, el enojo que tiene, la incontinencia que tiene el presidente presidente de la República.